Se fueron los participantes de la octava competencia en Golden Gate Fields. Por la parte exterior de la pista, Sacred Rider viene a buscar la punta. Hacia el segundo lugar por dentro se coloca Crosby Beach. Al tercero por fuera viene Governors of Party. Más atrás entre ellos está Bantam Point. Y en las últimas dos posiciones, Bar Hofke, último, se queda Bitflane. Es la octava competencia de la tarde en Golden Gate Fields. Pasan por primera vez frente a la meta. Está por dentro el ejemplar Sacred Rider en punta. Hacia el segundo lugar por fuera se coloca Bantam Point. En el tercero lo hace Crosby Beach. En el cuarto lugar por fuera avanza Governors of Party. Y en las últimas dos posiciones, Bitflane y Bar Hofke. Ingresan a la recta de enfrente en Golden Gate Fields. En 47-2 para la media milla, Sacred Rider por dentro y por fuera Bantam Point. En el tercero por fuera avanza Governors of Party. En el cuarto lugar por dentro lo hace Crosby Beach. Y en las últimas dos posiciones continúan los ejemplares Bitflane y Bar Hofke. Del primero al último hay unos siete cuerpos de diferencia. En punta sigue Sacred Rider por dentro. En 1-11-1 para los seis Fairlands. Por fuera se mantiene al acecho el ejemplar Bantam Point. En el tercero está avanzando Crosby Beach. Hacia el cuarto lugar lo hace Governors of Party. Desde el fondo comienza un buen avance el ejemplar Bitflane. Y se queda lejos en la última posición Bar Hofke. Está en punta Bantam Point cuando se dispone a ingresar a la recta final. Bantam Point está en punta por fuera. Viene a buscar un ejemplar Crosby Beach, el número tres. Crosby Beach toma la punta y más afuera trata de cazarlos. Bitflane, Bitflane, el número cuatro pasa a dominar la carrera. Bitflane con Irving Orozco. Lo demás fue fácil para Víctor Trujillo. Bitflane gana la octava de Golden Gate Field. El segundo es para Crosby Beach. En el tercero Bantam Point. Cuarto Governors of Party.